Profe, profe, eso de la sopa de letras estuvo muy guau. ¿Ahora me puedes compartir otra estrategia para poder dinamizar mis clases? ¡Hola Flip Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Sí, antier compartíamos una sopa de letras para hacer clase presencial y una sopa de letras digital. Hoy lo vamos a hacer con un tablero colaborativo. Esta va a ser mi clase de mañana. Miren, la tengo preparada y está lista. Mi clase dura 90 minutos. Esta línea de tiempo es de 90 minutos. Lo voy a colocar acá. ¿Listo? 20 minutos va a ser para responder el tablero colaborativo. Ya les voy a mostrar que es un tablero colaborativo. Miren esta belleza. Es un tablero en el que ellos escriben. El que vamos a hacer ahorita es más bonito porque es de tiza, pero este está espectacular. Es de corcho. 20 minutos para la explicación. Yo en Presaveres les voy a colocar el responder el tablero. Esto es Presaveres. ¿Qué entienden ellos de storytelling en la clase de mañana? Entonces, Story es el tema, ¿cierto? Les voy a colocar en el tablero colaborativo que entienden por eso y después de que ya tengamos listo el elemento, vamos a hacer la explicación a partir de lo que ellos me dicen y a partir de un cuento que les tengo por contar mañana. 20 minutos para responder el tablero, 20 minutos para la explicación y 50 minutos para el ejercicio de apropiación. Ellos tienen que hacer su propio ejercicio porque si no es así, no lo apropian. Mi clase de 90 minutos es muchísimo tiempo. Si yo me pongo a hablar todo el tiempo, se me van a dormir. Yo no los voy a dormir mañana. ¿Listo? Entonces, paso número uno. Articule mi clase. Tres momentos tiene mi clase ahoritica. Ustedes lo saben. Lo pueden hacer de tres, de cuatro, de cinco momentos. Segundo espacio. Hacer el tablero. Hacer el tablero colaborativo es espectacular porque no me demoro nada. Póngale mucha atención a lo que es. Esto es Near Put. Near Put. Es espectacular. Near Put. Acá está. ¿Listo? En la descripción te dejo la aplicación. Tú simplemente, voy a cerrar esta sesión para que veas lo fácil que es. Simplemente colocas Near Put en Google o en cualquier buscador. Near Put. Ingresas a la aplicación nearput.com.com Y te dice que es gratis, que estamos muy bien. ¿Sí? Y te dice, si no te has registrado, aquí debajo de donde estoy yo, perdón, me corro un poquito. Regístrese gratis o loguéese. Si se va a registrar gratis, simplemente le dice, regístrese gratis. Soy un profesor y se logea. Yo ya estoy logeado con Cerebrote. Entonces, simplemente le digo login. ¿Listo? Le voy a decir que es con mi cuenta. Y ya está. Cerebrote virtual arroba Gmail. Estos son algunos de los trabajos que tengo con esta cuenta. Tengo algunos por allí ocultos y hechos. Y he hecho muchos. Me encanta esta aplicación. Me encanta. Vamos a traer a la gente de Near Put a trabajar aquí con nosotros en Cerebrote. Ya está. ¿Qué me permite hacer Near Put? Me permite hacer tableros colaborativos. ¿Cómo lo voy a utilizar en mi clase? Le voy a decir a mis estudiantes que el código que les voy a compartir lo ingresen en sus celulares y en la hora de clase puedan intervenir. Mi salón de mañana tiene internet. Si no tuviera internet en mi salón de mañana, no tengo ningún problema. No la hago al principio, sino hago la explicación, el ejercicio y después les digo cuando lleguen a la casa me hacen el favor y responden el tablero colaborativo. Yo, según la conectividad que tengo en el salón, juego con el espacio y el tiempo. ¿Bien? Ya estando acá, dentro de Near Put, voy a crear la lección. Esa lección es muy sencilla de crear. Mira, paso número uno. Entrar a Near Put. Paso número dos. Aquí en Crear, allá mírenlo. Crear. Clic en Crear. Voy a decirle Crear lección. Clic en lección. Hay muchas cosas de Near Put que te vamos a mostrar. Hoy es tablero colaborativo. Luego de Crear lección, vamos a cargar la actividad. ¿Dónde está la actividad? Voy a decirle clic aquí en Agregar diapositiva. Le digo que todos estos contenidos... Uy, qué maravilla. Espérenme, me corro para que los veas todos. Miren esta bendición. Hoy lo que quiero son actividades. Y estas actividades son actividades interactivas para entrar en clases. Todas las vamos a cargar y vamos a trabajar con todas aquí en Cerebrote. La que necesito hoy, me gusta muchísimo, como todas, es esta. Tablero colaborativo. Clic en Tablero colaborativo. Crea un debate interactivo. Lo llaman ellos. Espectacular. Aquí está mi tablero. Ya está. Aquí a la derecha, donde estoy yo, están las formas del tablero. Entonces, esta inicial es la que tenemos, que es la de corcho. Pero tú lo puedes cambiar al que quieras. Minimalista, ¿cierto? O por aquí abajo, abajo hay uno espacial. Me encanta el espacial. ¿Sí? ¿Cuál eliges tú? Según tu público objetivo. Si son más pequeñitos, probablemente le guste este. Debajo del agua. Blu, 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 blu. Yo, como ya están un poquito grandecitos, lo voy a utilizar con pisarrón de tiza. Este es el modelo de mañana. Tema del tablero colaborativo. ¿Qué entiendes por storytelling? Por favor, describa con sus palabras lo que entiende por el concepto de storytelling. Son estudiantes de comunicación. Les va a servir mucho. Miren, cerebrote, lo que es una historia. Acá arriba, en la izquierda, yo puedo cargar materiales. Fotos, un audio, un PDF o hacer un video de la explicación del storytelling. Pero como yo estoy en clase, no lo voy a utilizar. Después te grabo un video. ¿Cómo grabamos un video? ¿Cómo hacemos el storytelling? ¿O cómo hacemos todo a partir del video? Pero como yo estoy con ellos en clase, no veo ningún problema. ¿Listo? Inclusive puedo cargar una página web. Ya lo hice. Eso fue todo. Acá abajo de nosotros, mírelo allá, allá, dice guardar. Ya estuvo la lección. Yo puedo cargarle muchas más cosas a esa lección. Fíjate que puedo añadir muchas diapositivas. Después, con tiempo lo vamos a mirar. Pero para este momento y hora, solo necesito el tablero colaborativo. Entonces, aquí debajo, le digo guardar y salir. Paso número 1, entra en input. Paso número 2, creé la lección. Paso número 3, cargué la actividad. Paso número 4, guardé y listo. Y acá está mi actividad. Me queda en el menú en input. Si tú no tienes más actividades, vas a tener esas solitas. Si no, pues vas a tener muchas y muchas y muchas. Y según tu cuenta, pues vas a tener muchas más. Las puedes encarpetar si quieres. ¿Qué es? Es esta. Ya está lista. Si yo le digo aquí vista previa o editar, ya está lista. Yo puedo inclusive duplicarla para aplicarla en varios salones al tiempo. ¿Cierto? O la puedo compartir con otros profes para decirles, mire, estas son las actividades que podemos hacer. Bien. ¿Cómo la aplico en clase? Llegó la hora de la clase. Mañana, 8 de la mañana. Yo tengo a mis niños allá listos para trabajar. Y necesito aplicarla para empezar. Entonces, ingreso a mi clase. Saludo. Yo, si debo tomar asistencia, no sé cuál sea tu espacio inicial. Si debemos hacer la oración, la hacemos. E inmediatamente después nos vamos al tablero colaborativo. Entro desde mi teléfono a Nearpod. Igualito que entré acá a nearpod.com, ingreso. Y estando con mi teléfono en Nearpod, me va a salir igualito esto. Tal cual, igualitico. Simplemente me voy a parar sobre esta lección y le voy a decir participar en vivo. Cuando yo le digo participar en vivo, mira lo que pasa. Me sale el código. Me dice, oye, ellos pueden hacerlo directamente en Joy o en la app de Nearpod. Desde su teléfono, desde su computadora, desde donde quiera. Yo simplemente le digo copiar el enlace. Me lo llevo a un navegador cualquiera y lo pruebo. Necesito saber que sí funciona. Vamos a mirar si es cierto. Sin registrarse, sin nada. ¡Ay! Sí, ahí está. Nombre completo, Luis Fernando. Y nombre opcional, cerebrote. Únete. Me deja participar, vamos a ver. Perfecto. ¿Qué entiende por Storytelling? Hola. Entiendo. Y escribo lo que quiera escribir. Me encanta que ellos pueden cargar imágenes. Pueden cargar videos. Pueden cargar audios. Pueden cargar GIFs. Inclusive, buscarlos y cargarlos. Y lo envían. ¡Clic! ¡Ay! Miren esa belleza. Ahí está el aporte. Les puedo pedir que lo marquen, ¿cierto? Por lo general, les puedo pedir que lo marquen en la configuración del NIRPUT. Puedes colocarle que cada una de las personas salga su nombre allí, ¿cierto? Aquí, obviamente, pues está. No tenemos ningún problema. Voy a pegarlo en otro navegador a ver si ya sale el comentario que yo hice. Perfecto. Ahí está cargando. Ellos desde el celular lo ven muy bonito. Luis. Y apellido Botero. Perfecto. Miren, ya cargó. Y ya está el mío. Ahí está. ¿Listo? Ellos van a empezar a llenarlo. Tuc, 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 tuc. Cuando ellos empiecen a llenarlo, teniendo en cuenta este llenado, yo, a los 20 minutos o a los 25 de los 90, según lo que dure tu clase, entro y con la realimentación de todos los comentarios que les hago, armo mi explicación a manera de cuento. Ellos me van a contar muchas cosas. De ahí empezamos a integrar. ¿Por qué dijiste eso, Camilo? ¿Por qué dijiste eso, Carlos? ¿Qué pasó? Ahí me gasto los otros 20 minutos. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Ellos van a hacer un storytelling. ¿Entendieron qué era? Sí. A trabajar. Los pasos para hacer una historia son estos, tin, 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 y arranquemos a hacerlo. Y probablemente, si te gustó mucho el ejercicio, en este mismo tablero colaborativo, antes de cerrarlo, escribe cada uno su historia o en grupitos de a dos. Maravilloso, ¿no? Entonces, integramos las TIC, integramos esta gran herramienta a un espacio totalmente análogo que es una clase. Y ya saben, si no fuera en clase porque no tiene celular, porque no tienen internet, porque no pueden ingresar, lo paso para después. Entonces, colocaría el tablero colaborativo para que ellos lo hagan en la tarde en la casa y les diría, allá me van a escribir la historia. Entonces, la explicación, puedo hacer la pregunta orientadora en el tablero del salón y lo guardamos y lo rayamos tal como está acá. Y después de hacer eso, hago la explicación, hacemos el ejercicio y lo publicamos en el tablero. La idea es que tus clases tengan una interacción con herramientas digitales. ¿Qué te parece, Flip? ¡Ay, está muy bonito! ¡Ay, el de la sopa de letras este! Son varias herramientas, ¿no? Sí, y las vamos a tratar de integrar todas a lo que venimos. Esto es Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Si quieres, después ya en la aplicación, vamos a mirar, aquí en la aplicación, tú puedes, mira, arriba, en el tablero ya cuando lo coloco, ver los nombres o no. Yo los puedo ver como profesor. Yo como profesor, fíjate, vi que Luis Fernando escribió. Pero pueden ellos ver los nombres entre ellos. Tú simplemente le activas acá, sí o no, y ya está. De pronto lo estás viendo muy pequeño. Ellos pueden modificar respuestas, sí o no, o ellos pueden aprobar, yo puedo aprobar las modificaciones de los estudiantes. Aquí están todas las opciones. ¿Listo? Muy bien. Con eso, vamos dando mucha interacción a las clases. Y aquí en Cerebrote vamos a trabajar mucho en eso. Yo soy Luis Fernando. Yo soy Luis Fernando y esto en Cerebrote es un cerebro de profesores felices trabajando para que tus clases cada día sean más divertidas. ¿Dónde queda el informe? Para que cuando ya por la tarde termine y lo quiera revisar, entonces simplemente finalizo la lección desde mi teléfono sin problema. Y acá en Reportes, ¿dónde lo saqué? Mira, acá. Acá en Reportes, ingreso. Y aquí están, miren, todos los que he hecho. Juegos y demás cosas. Entro a este clic, me dice quiénes participaron, cuántos y cuántos están. Fíjate, en el último, me voy a correr un poco, participaron 36 estudiantes. Bastante, ¿no? Perfecto. Todo aquí en Cerebrote. Síguenos, suscríbete y si tienen mejores opciones o más opciones, déjanoslas saber para integrarlas a nuestras clases. Nuestros estudiantes se divierten cuando les cargamos algo que hacer en sus teléfonos. No solo mirar y jugar. Bendiciones. Yo soy Luis Fernando en Cerebrote. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.